Bienvenido a Cocina para Ti. Disfruta de este super vídeo y no olvides suscribirte para no perderte los próximos. En este vídeo vamos a preparar Snack de hojaldre. Quédate hasta el final del vídeo para no perderte nada, el final te sorprenderá. Ahora sí, comencemos a cocinar. Vamos a empezar esta super receta con 300 gramos de hojaldre. Cogeremos una regla y lo partiremos por la mitad. A continuación añadimos 40 gramos de pasta de tomate. Y con un pincel de cocina la vamos esparciendo por toda la masa. Si es tu primera vez en mi canal te invito a suscribirte. Darle like. Comentar y compartir con tus amigos y familia para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Cuando ya tengamos todo el tomate bien untado añadiremos 10 gramos de orégano espolvoreado por encima. ¡Suscríbete! 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 Cuando ya tengamos todo el orégano espolvoreado por encima haremos lo siguiente. Cogeremos 150 gramos de queso. Puede ser el queso que más te guste el que utilices normalmente. Con ayuda de un rallador lo empezaremos a rallar todo. Y cuando lo tengamos todo bien rallado lo empezaremos a espolvorear por encima de la masa como hemos hecho con el orégano. Nos va a quedar una receta estupenda. Si todavía no te has suscrito a mi canal te invito a hacerlo para no perderte ninguno de los vídeos que subamos a este canal. Si te está gustando el vídeo te invito a darle like. Comenta que te está pareciendo el vídeo tu opinión me importa. Y no olvides de compartirlo. Cuando ya tengamos todo el queso espolvoreado por encima haremos el siguiente paso. Cogeremos 20 gramos de perejil y lo empezaremos a picar. Mucho cuidado con el cuchillo. Importante que piquemos el perejil lo más fino posible. Cuando tengamos todo el perejil bien picado también lo empezaremos a espolvorear por encima de la masa. Y ahora con mucho cuidado añadiremos 300 gramos de masa de hojaldre por encima. Con ayuda de una regla lo empezaremos a cortar por la mitad. Tras eso lo empezaremos a cortar en rodajas de la misma forma y tamaño. Puedes no utilizar la regla pero si eres muy perfeccionista este es un buen truco para que te salga lo mejor posible. Te aseguro que es un plato delicioso. ¡Gracias! ¡Gracias! Cuando ya lo tengamos todo bien cortado en la misma forma y tamaño haremos lo siguiente. Cogeremos un huevo fresco lo batiremos y con ayuda de un pincel de cocina lo iremos añadiendo encima del hojaldre. ¡Gracias! 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 Y ya tenemos listo de huevo viene el paso final. ¡Gracias! Pondremos la masa de arriba encima de la masa de abajo. Y con ayuda de un palillo lo chafaremos en medio. Te muestro aquí cómo hacerlo. A continuación con las manos y con mucho cuidado lo iremos retorciendo para que nos salga un snack en forma de espiral super rica. Hacemos lo mismo con todos y conforme lo vayamos teniendo lo vamos añadiendo en la bandeja de horno. Asegúrate de poner papel de horno en la bandeja para que no se pegue el snack. Tras eso, cogeremos otro huevo lo batiremos y con ayuda del pincel untaremos de huevo todo el snack. Así nos saldrá un snack bien dorado. Cuando ya lo tengamos bien montado todo lo añadimos al horno a 180 grados durante 20 minutos. Mientras esperamos a que se hagan los snacks en el horno te voy a enseñar a hacer un café instantáneo. Añadimos 15 gramos de café aunque puedes añadirle más o menos. Al gusto. 15 gramos de azúcar aunque puedes añadirle más si lo deseas. 150 mililitros de agua. Empezamos a batir durante un rato hasta que nos salga una mezcla bastante espesa. Nos tiene que quedar de esta manera. Cuando tengamos la mezcla de esta forma espesa lo podemos añadir en un vaso y a continuación un poquito de leche. Puedes añadirle la leche que tu gustes. Y ya tendríamos nuestro delicioso café acompañado de estos maravillosos snacks. Mira que pinta tan deliciosa tienen. Espero que te hayan gustado mucho. Te invito a suscribirte para no perderte más recetas. Como esta. Darle like al vídeo si te ha gustado. Comentar que te ha parecido esta super receta. Compartirla con tu gente para que nadie se la pierda. Y sobre todo no olvides activar la campanita de notificaciones para que youtube te avise de todos los vídeos que subamos a este canal. Nos vemos pronto con más. Hasta pronto cocineros.